Y ya se me olvida grabar, pero ahí va. Bien. Bueno, pues buenas tardes muchachas, bienvenidas a esta clase del día 10 de noviembre, nuestra segunda clase del bloque 3. En esta clase vamos a abordar un poquito acerca de lo que son las discapacidades, las diferentes discapacidades. Vamos a tener una primera parte con algunas dinámicas para reforzar un poquito lo que habíamos trabajado anteriormente con barreras del aprendizaje. Es importante que tengamos bien identificada y bien manejada esta parte porque realmente es lo que nos va a permitir en un futuro pues darle esas opciones y darle esa inclusión a los niños con discapacidad. Muchas veces conocemos muy bien las discapacidades, podemos tener mucha información y mucho conocimiento, pero si realmente no dominamos lo de las barreras pues va a ser muy difícil que aún y sabiendo las condiciones de los niños pues podamos en un momento dado apoyarlos de la mejor manera. Bien. Entonces, chicas, para esta clase vamos a ocupar este documento que les voy a poner ahí en pantalla. Este no se los he subido, ahorita se los subo porque no lo había conseguido, pero ya, ya lo pude conseguir. ¿Dónde estás? Aquí. No. Aquí está. Este documento se llama La inclusión es tarea de todas y de todos, documento anexo a estadística 911. Y bueno, pues fue elaborado por la Dirección de Gestión e Innovación Educativa aquí en nuestro estado de Chihuahua, ya hace algunos añitos. No tantos, pero sí ya, ya tiene ahí algunos años, como por ahí de él. ¿Qué será? 2015, muchachos. Primera edición electrónica en el 2015. Cuando era Secretario de Educación, el doctor Marcelo González Tachiquín, que ahora anda en la política. Bueno. Les digo, este documento, ¿verdad? Pues se hizo con la finalidad de poder presentarle un panorama general, sobre todo a los maestros, para que pudieran conocer un poco acerca de lo que son las discapacidades más comunes y las que se ponen en estadística. Ya ven que ahora, pues, todo se maneja a través del sistema de información educativa, que se llama CIE. Y entonces, cuando ustedes, a lo mejor en una guardería o en alguna institución que esté incorporada a la Secretaría de Educación, les llegue un niño con discapacidad, que esté cursando educación básica, pues tendremos, o inicial, tendremos que darlo de alta en este sistema de información educativa para que pueda, en un momento dado, pues ser atendido o apoyado con algún material específico. Por ejemplo, un niño con baja visión o ceguera, pues tendríamos que procurarle los macrotipos o los libros en braille y esos, pues los va a solicitar la institución en la que esté el niño inscrito y lo va a hacer a través de este sistema. Entonces, pues tiene que estar registrado el niño en el sistema con esta discapacidad o esta condición para que, pues, le puedan llegar sus libros en estos formatos. Bien. Pues comentarles que, pues, nosotros aquí en Chihuahua, pues somos de los pocos estados que contamos con este tipo de documento, muchas gracias, elaborado aquí por los mismos maestros del estado, donde podemos, pues, referir y buscar este tipo de información que les comento. El documento, pues, está para favorecer la detección de las poblaciones con discapacidad. Este, es una detección inicial, es decir que, pues, nos va a dar ciertos elementos, ¿verdad? No, lo que vamos a revisar no quiere decir que ustedes, pues, ya vayan a poder diagnosticar. Por eso es esta parte de la detección, ¿sale? La detección es la parte que nos toca a nosotros como docentes, como personas a cargo de niños con discapacidad. Porque acuérdense que comentábamos que a veces los papás, pues, no, todavía no identifican o están en un proceso de negación y, pues, no nos lo van a hacer saber a lo mejor. Y, entonces, si ya a lo mejor yo estoy viendo algunas señales de alerta en el niño, bueno, pues, me puedo apoyar en este documento. Para poder saber si hay posibilidades de que el niño tenga alguna condición que requiera ese apoyo especial. Y, bueno, pues, vienen también al final del documento algunos instrumentos, muchachas, que son como guías de observación que se van llenando y que al dar cierto apuntaje podemos decir que el niño es candidato a la atención del equipo de educación especial o bien a poderle nosotros canalizar a una institución especializada para que lo valoren y lo atiendan. ¿Sale? Y, bueno, pues, volverles a comentar lo importante aquí, ¿verdad? Es al momento en que nosotros vamos haciendo esa detección, vamos identificando que estos niños pueden tener alguna condición. Entonces, eso nos da paso a poder ir identificando y eliminando esas barreras en las que, pues, los niños se van a ir enfrentando. ¿Sale? Y, bueno, pues, vamos a iniciar con nuestra primera actividad. Les voy a nada más así rápido a mostrar aquí el índice, muchachas. Lo que vamos a abordar nosotros va a ser solo discapacidades hasta aquí, hasta psicosocial, muchachas. Sí, porque ya estos otros de abajo corresponden a otro tipo de trastornos que ustedes, pues, ya van a ver en otra materia. Entonces, nos vamos a enfocar discapacidad intelectual, motriz, auditiva, visual, múltiple, sordoseguera y discapacidad mental o psicosocial, que son las discapacidades más comunes a las que nos vamos a encontrar y que vamos a ver que, pues, se clasifican en lo que ya habíamos visto en la clase pasada. ¿Sale? Y luego vamos a ver la parte del glosario, pues, lo que son los anexos, que es lo que les comentaba, estas tablitas donde vamos a ir pudiendo identificar ciertas características que presentan estos niños y que igual, pues, vamos a abordar nada más hasta psicosocial, hasta el anexo 7. Y ya, como les comento, probablemente en la otra materia, pues, se aborde el resto del contenido. Cuando ya estemos trabajando lo que son trastornos del neurodesarrollo. Este, que igual, pues, no sé, a lo mejor ya no me tocárselas a mí, por si regresamos presencial, sí se me complica mi trabajar entre la semana, pero, pero, este, igual es la materia, digamos, que es el paso que sigue después de que vemos integración e inclusión y luego vemos atención a niños, ya vieron atención a niños con discapacidad visual y auditiva, que sería, pues, la sensorial, perdón. Y luego vimos, estamos viendo ahorita discapacidad motriz y discapacidad intelectual. Y entonces, pues, ya, la próxima materia, en su próximo cuatri, pues, sería trastornos del neurodesarrollo. Muy bien, chicas. Bueno, pues, vamos a iniciar, este, nuestra clase con, con una pequeña, con dos pequeñas dinámicas, que son las que vamos a, a trabajar el día de hoy. Bien, y luego ya nos, nos organizaríamos para revisar el documento. Bien, el documento, muchachas, todavía no lo sumo, les digo porque no lo había encontrado, pero ya lo hayé, lo tenían, tenía nada más mi librito, pero ya lo hayé en digital. Entonces, por ahí, en un momentito, se los, los, lo cargo ahí en, en plataforma. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera actividad, muchachas. Les pedí que tuvieran ahí a la mano un vaso transparente, este, con el líquido de su preferencia. Si lo tienen por ahí a la mano, vamos a, a activar nuestras cámaras para, para ir haciendo la actividad, por favor. No vamos a juzgar el contenido del vaso, si no se crean. Por eso les dije, de su preferencia, lo que ustedes quieran. Ya pasa de las 12, ya es legal, legal y religiosamente aceptado. No se crean. Un tequilita, maestra. Un tequilita, sí, nada más que sí. Sí, quién sabe cómo acaben, ¿verdad? Pero les digo, ya pasa de las 12, ya es legal y religiosamente aceptado. Y luego, pues, es martes, pero en fin. Bien. ¿Alguna vez han jugado el juego de Yo Nunca, Nunca? No. No, nunca, 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 nunca lo había jugado, bueno. Yo sí. Este juego, sí, ¿quién sí? ¿Y Bet? Sí, bueno. Este juego, muchachos, se trata de lo siguiente. Vamos a ir haciendo preguntas y ustedes van a dar un trago a su líquido por cada pregunta, este, que sea una afirmación, ¿sale? Espere, espere, espere. Sí, sí, todavía no. Esperamos, esperamos. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ¿Dónde está? Aquí. Listo, ya estoy aquí. Muy bien. Entonces, les decía, el juego consiste en que por cada afirmación que a la pregunta, es decir, si hay una pregunta y ustedes sí han hecho eso, le tienen que dar un trago a su vaso con el líquido que tengan ahí. Sí, este, pues la idea es que más o menos el vaso esté, pues, medio lleno, ¿verdad? Sí, un poco llenito. Este, vayan administrándola, van a hacer, no sé, entre 8 y 10 preguntas tal vez. Y luego voy a hacer algunas, ustedes quieran hacer alguna otra. Vayan pensando en una pregunta que quieran hacer. Y voy a hacerle yo de 8 a 10 preguntas relacionadas a lo que es barreras del aprendizaje y la participación. Y luego ya cada una puede hacer una libre, de tema libre. Es decir, no tiene que ser de la escuela, ¿verdad? Puede ser algo personal o algo que quieran saber de las demás. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Quieren que empecemos con las de, con las de, de las barreras o quieren que empecemos con las, con las personales? No, no, con las de la escuela. Con las, o sea, con las de las barreras. Con las de las barreras. Ah, pues. Sí, pero eso. Ok. Yo nunca, nunca he discriminado a alguien. Si se ha discriminado a alguien, le da un trago al vaso. Discriminado, acuérdense, puede ser por su color, por su, hasta por su forma de hablar, por cómo se ve, porque tiene discapacidad, porque me cae gorda. Ok. La profesora fue la primera, ¿eh? Dele traguito chiquito, ¿eh? Que si no, no les va a alcanzar el líquido, no se crea. Y ya parece que no vamos a juzgar, ¿eh? Estamos jugando. Ok. Segunda. Yo nunca, nunca le he dicho a alguien que está mongolito. Yo nunca, ¿qué, maestra? Yo nunca, nunca le he dicho a alguien que está mongolito. O mongolo. Ay, mongolo. Ya ven que luego tendemos a usar esa expresión. Aunque sea jugando y aunque no tenga nada, o sea. Aunque sea jugando, que tiene. Estamos jugando. Sí, aunque sea jugando, aunque sea jugando, ¿eh? Yo nunca, nunca he sentido asco por algún niño. Así de que diga yo, ay, guácala. Que hágase para allá, mijo. Trae muchos mocos o huele feo o... La verdad. Muy bien. Les hace falta ver más Vox, ¿verdad, Carmen? No se crean. Yo nunca, nunca... ¿Hijas? ¿Mandé? ¿Qué están las hijas? Y cualquier niño. Cualquiera. Yo nunca, nunca he perdido la paciencia con un niño. Salud, yo también. Este sí se merecía un trago de tequila, ¿verdad? Ok. Van cinco, ¿verdad? Yo nunca, nunca he pensado que puedo adquirir una discapacidad. Por ejemplo, en un accidente o en algún... Que gallo, híjole. Maestra, repite la pregunta, que no la entendí. Yo nunca, nunca he pensado que puedo adquirir una discapacidad. O sea, nunca he pensado que a lo mejor un accidente pueda perder la vista o el movimiento. Yo nunca, nunca... Ay, se me fue, pérdeme. Yo nunca, nunca he sido una barrera para que los niños aprendan. Cualquier niño, ¿eh? Hasta de sus niños, de sus hijos o sobrinos, hermanos, primos. Maestra, nada más a mí se me bajó el volumen o a todos. Que no lo entiendo. ¿Sí se escucha o no? ¿Sí se escucha o no? Sí, se escucha bien. ¿Ahí ya se escucha bien, Ebe? No, no la escucho, yo la escucho bien bajito. A ver. Ahí está ya. Sí, es que saben que puse el libro en... Yo creo que puse el libro aquí en el microfonito de la... De la compu. Ok. Última, chicas. Yo nunca, nunca me he burlado de alguien. ¿Por qué no se expone de esa manera, maestra? Estamos jugando. Ok. Hasta ahí, muchachos. Vamos a mostrar nuestros vasos a ver qué tanto contenido nos quedó. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Ok, chicas. Entonces, ahora sí, empezamos con las... Con las nuevas... Con las preguntas ya más, este... Más personales. ¿Quién quiere empezar? Yo. Adelante. Yo nunca, nunca me he hecho pis en la alberca. Santa madre de Dios. ¿Y nunca, nunca cierro de acá? Pues sí. Te haces a pis. Si piden alberca. ¿A quién le sirve que no? Sí, sí. De chiquitas todos lo hicimos. No sean... No sean hipócritas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, ahí les vayó una. Yo nunca, nunca he copiado un trabajo de la web. O sea, he copiado un contenido de la web para así tal cual. Nomás copiar, pegar para entregarlo. Yo sí, la verdad. Cuando ya siento que se me va a cerrar la plataforma y no voy a alcanzar, pues ni modo. Bien, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Yo. Yo nunca he durado más de tres días sin bañarme. No, esa sí, no. ¿Qué limpias todas? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. Adelante. Yo nunca, nunca le han olido los pies. Ay, a mí sí a veces. ¿Quién más? Lupita, Carmen, Mariana, Dayami. Y a Daria Carmen, si te ves como que quieres preguntar. ¿Palabraba? Sí, pues como. Yo nunca, nunca me he echado un gas en frente de alguien que no sea mi familia. ¿Los sopladitos cuentan? Todavía se sabe. Sí, sí, ni modo. Es una necesidad fisiológica. Yo, yo nunca, nunca he tapado el baño en casa ajena. El baño en casa ajena, no. Ese sí, ese sí se la voy a deber. Claro, está poniendo cabal muy intenso, ¿eh? Sí. 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 Yo nunca, nunca he vuelto con mi ex. ¿Cuál era la pregunta, Val, de este? Yo nunca, nunca he vuelto con mi ex. Es un trago chiquito, ¿eh? No se lo tomen tan a pecho. Dayami hizo hasta garglaras. Dayami. Voy a acabar el vaso, ¿eh? Eso también. Voy a acabar el vaso, ¿eh? Gracias, Soli. ¿Quién más, muchachas? Yo nunca, nunca he ido a un hotel. ¿A un hotel o a un motel? Porque es diferente, ¿eh? A un motel. ¿A qué se me interesa? Ah, no, ya sí. No hubiera grabado, maestra. No, no se preocupen, eso no sale de aquí. Aparte, aquí hay grabaciones, nomás en YouTube. Bueno, pero pues es que podemos ir a muchas cosas, no nada más a lo que están pensando, porque se, ¿cómo se llama? ¿Se descubren solas? ¿Qué tal que andaban trabajando, limpiando ahí las empresas? Bueno, sigo yo. No, como Evelyn ya empezó con sus cosas, yo también. ¿Qué le va a dar un trago? Porque si ya se descubrió. Este, ya, pausa la grabación, recomenzamos la grabación. Este video, muchachos, es de una película que se llama Frente a la clase. No sé si la han visto. Ya es algo viejita. Si no la han visto, pues se las recomiendo. Ahí ya aparece en pantalla, muchachos. Sí, maestra. No, no hay. Fractions are your friend. Use fractions every day life. You just don't realize. For example, say your mother makes a pie. Going. Just go to the principal's office. Not the best way to introduce myself to the principal. What do you think a school is for, man? Sorry to stress my master. I'm going to answer my question. What's a school for? To educate. no sir i want you to be there i want you to be there enjoy did you hear any noises during the quiet parts yes they're pretty annoying aren't they the person making those noises is brad cohen come on come on come on come on no sir why are you doing what because that threats me what's that it's a thing in my brain that causes me to make weird noises but you could control it if you wanted to right no no sir it's sick well why can't you just get cured there isn't any cure i don't like making those things then you like hearing they're even worse when i get stressed and you don't accept that i can't stop them good i feel accepted let me not stop them what can we do what can we do i mean everyone in this what can we do to help you i just want to be treated like everybody else yes 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 you yes 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 Sí, 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 estaba corriendo bien. Pues a mí sí se me trabó un poquito. A mí sí se me trabó bastante. Sí. Bueno, entonces, ¿quieren que se los mande al grupo? Sí, bueno, igual. Igual ahorita, ahorita les platico así a grandes rasgos de lo que trata la, o de lo que trataba, pues, y luego ya en una chancita ustedes lo ven. Bien, vamos a comenzar a compartir sus dibujos, muchachas, y lo que ustedes rescataron acerca de sus cualidades y las barreras que ustedes pueden representar para un niño con discapacidad. Les voy a pedir, porfa, que muestren allá a la cámara su dibujito. Y luego ya cuando termine la clase, muchachas, le toman una fotito y lo mandan, ya sea que lo manden al grupo o lo suban acá al otro de Face para irlos teniendo ahí, porfa. O si lo quieren mandar personal, como ustedes gusten. ¿Quién quiere iniciar, chicas? Usted vaya diciendo, ¿quién me está? Yo voy diciendo. Bueno, pues, entonces, así como las tengo aquí en pantalla, Lupita. Ay, maestra, a mí me faltó, pero fue las que llevaba. De las barreras, pues, sería prepararme más, tener, pues, el conocimiento más adecuado, pues, que necesita cada uno. Tal vez también sería, pues, no estar tan, bueno, si fuera en este momento, no estar tan socializada con todos los tipos de dificultades que hay. Y de las cualidades, pues, puse empatía, comprender la dificultad de cada niño, de cada persona, el cariño, darles, pues, el cariño necesario, pues, para que aprendan en sí, pues, lo que es. También sería, pues, no sé, mucho amor y, pues, sí, amor y comprensión para que, pues, se sientan en una zona de confianza. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Carmen. Bueno, pues, yo puse en barreras el desconocimiento, el miedo a no saber tanto de las necesidades del niño o de la niña y falta de material. Y en, bueno, en la otra, no me acuerdo cómo dijo que se llamaba. Las cualidades. Ajá, en las cualidades, puse mi tiempo, mis ganas de aprender, la empatía, las ganas de enseñar, las ganas de dejar una semilla en cada uno de los niños, mi actitud, mi respeto, mi amor y mi conocimiento. Muy bien, Carmen, gracias. Enseñenos su dibujito. Está bien peor. No soy buena dibujando. No se va a calificar y está bonito. Gracias. De nada. Yvette. Pues, yo en las barreras puse falta de conocimiento y el miedo. Y en las cualidades puse paciente, alegre, dispuesta, comprensiva, empática y cariñosa. Muy bien, gracias, Ivette. Mariana. A verlo, a verlo. Ah, sí, su dibujo, Ander, enseña, no lo siento. Toda curvilínea, la Ivette. Muy bien. Es que me imagino que podría estar así. Así, así, así va a estar a los ojos del indicado. Hasta mejor. Mariana. No sé siquiera en lo que se entra guap. Es que yo lo hice en la compu. Ah, ok, ok. Ahí lo mando al grupo igual. O me esperan como quieran. O no lo puede compartir en pantalla. No les puede compartir pantalla ahí de su WhatsApp web. Ah, sí, también. Sí. Sí. O no. O no. O no. O no. O no. Gracias. En virtudes, colaboración colectiva con los padres, optimismo, liderazgo, solidaridad, empática, respeto, fomentar la inclusión, profesionalismo, preparación, comunicación y apoyo económico y material. Y en las barreras, controlar mis emociones, organizaciones escolares, culturas y las barreras de práctica. Muy bien, gracias Mariana. Por nada. Sigue Gaby. Yo en barreras puse miedo y falta de conocimiento y en las demás puse paciencia, comprensión, respeto, empatía y amabilidad. Y hacerle bien. Muy bien, Gaby. Gracias. No sé si es mi internet, pero están como congeladas. Ahí va ya, 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 ya funcionó. Bien. ¿Se alcanzaron a ver el dibujo de Gaby, muchachos? Sí. Sí, ok, bien. Entonces, Dayami, por fa. Este es el dibujo, este es el dibujo, en carreras, pues, puse miedo, y que, pues, y ahorita necesito, tengo que trabajar con un niño, con un niño, este, pues, no, pues, no podría, porque no sé muy bien todavía, no sé muy bien de qué se trata la materia y todo, o sea, no, no, no tengo la información bien en mi cabeza. Este, y en lo otro, pues, que sea comprensiva, empática, responsable, le echo todas las ganas, amabilidad y respeto. Gracias, Dayam. Rebe. Ahí, ¿se me escuchó? Sí, ya la escuchamos, Rebe. Yo, en barreras, puse la, no, como que no brindarles la atención, no respetar sus, como sus decisiones de los niños, también puse la falta de material. En las virtudes, puse amor, amoyo, motivarlos, escucharlos, actuar normal con, con el niño, y disfrutar de su compañía, y mostrarles más confianza. Muy bien. Muchas gracias, Rebe. Bueno, pues, este es mi dibujo, no sé dibujar muy bien, ¿eh? Pero aquí está. En barreras, puse que, pues, tener un poco más de conocimiento, tener así como que la facilidad de desenvolverme con ellos, y, pues, aprender más, así como decía Carmen también, este, pues, que, que de uno de que, ay, mi maestra me enseñó tal, tal cosa y aprendí muy bien. Ah, ok. En las cualidades, pues, hacerlo con respeto, con amabilidad, con paciencia, con empatía y con amor. Bien, muchas gracias, Carlita. Mariana ya nos compartió, ¿verdad, Corina? Bueno, el mío es este. Eh, mis barreras, pues, sería la experiencia, el conocimiento, miedo, y controlar mis emociones, mis sentimientos cuando estoy frente a ellos. Las cualidades, pues, sería amor, tener disposición, actitud, paciencia, y ser empática. Muchas gracias, Cori. Josi. Gracias. ¿Tienes un micrófono apagado, hermosa? Ah, es que se lo estaba mostrando. Ok. Eh, pues, en barreras le puse falta de conocimiento, miedo, eh, falta de tiempo para todos los niños y recursos, y en el otro puse disposición, ganas de trabajar, ganas de trabajar, paciencia, alegría, eh, ganas de aprender, pues, de ellos, y cómo trabajar con ellos, y amor. Gracias, Josi. Evelyn. Este es mi dibujo. Eh, las barreras puse que mejorar, pues, más mi paciencia, y la falta de conocimiento. En cualidades puse que, pues, soy alegre, tengo flexibilidad, generosidad, humildad, humildad, lealtad, respeto y responsabilidad. Muy bien, Evelyn, gracias. ¿Quién me falta, Oli? Voy. Este es mi dibujo y estoy pelona. Muy bien. Pero, ¿está contenta? Eso me gusta. Estoy pegada al cargador, maestra, por eso no pongo mi cámara. Y luego, pues, puse, en las barreras, puse paciencia, que, pues, creo que dentro de la paciencia entran muchas cosas. Y el miedo, en las cualidades, se me ocurrió poner valentía, y, pues, en las barreras puse, o sea, como que me contradije, pero, pues, pues, en algunos casos sí se puede sentir miedo. Puse también bondad, generosidad, amor, cariño, comprensión y conocimientos. Muy bien, Oli, gracias. ¿Alguien más me está faltando, chicas? Lupita, ya no se había compartido. Bien, creo que ya no me falta nadie. No sé si me estoy brincando a alguien. Porque luego se me mueven los cuadritos aquí en pantalla. Muy bien, chicas. Entonces, ahí en el chat, muchachas, les dejé la liga del video. Antes de irnos a ver el video, muchachas, vamos a organizar el trabajo para lo que es el análisis del documento. Bueno, el documento viene muy, está muy ligerito, muy entendible, y las lecturas no están nada pesadas. Entonces, son, muchachas, es discapacidad intelectual, discapacidad motriz, auditiva, visual, múltiple, sordoseguera y mental, psicosocial. Son ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son siete, espérenme, uno, dos, seis, cuatro, cinco, son siete, perdón. Son siete condiciones o siete discapacidades. Más o menos la lectura de cada una es como de una hojita o dos, pero es un libro pequeño. Yo creo que si mucho en cuartilla será una cuartilla, una cuartilla y media, más o menos. Entonces, chicas, este, ¿cómo quieren que nos organicemos? ¿Quieren escoger uno cada quien? ¿Quieren que hagamos equipos y dividimos los siete entre las que estamos? Estamos catorce, bueno, seríamos trece, trece en línea. Este, pudiéramos tomar uno cada, digo, dos equipos, perdón, siete equipos de dos personas. Bueno, seis de dos y quedaría uno de una, pero ahí en ese uno pudiéramos. Ah, pues ya llegó Lupita también. Miren, ya se reconectó. Ahí quedaríamos perfecto dos, dos por discapacidad. Y es que ya estoy doble. Ay, qué triste. Sí, a mí no sabes que Lupita no está doble. Sí, también Lupita acaba de entrar doble. Sí, yo también estoy dos. Entonces, estamos, una, dos, tres, yo me emociono viendo acá abajo el número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Estamos doce, entonces. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces podemos tomar una cada quien y toma una yo y ya quedaríamos, no una cada quien, perdón. Hacer seis equipos de dos personas y yo tomaría una, una de las discapacidades para, para abordar de una vez todo el contenido. Este, ¿cómo quieren organizarse ustedes? Les digo yo los equipos. Ustedes díganme. Yo estoy diciendo las discapacidades y ustedes me van diciendo, ¿quiénes se apuntan en esa? Pues si quiere, primero le decimos los equipos y lo yo, usted le asigna la discapacidad que hay aquí, ¿no? Ok. Está bien, está muy bien. Entonces, equipo uno, ¿quién sería? Si quiere Ivette y yo. Ivette y yo, sí. ¿Y luego el dos, muchachas? Yo quiero el de ellos. Ah, ok. ¿Quieres? Eveline y Lupita. ¿Eveline? Lupita. Lupita. Ok, el tres, chicas. Ahora sí, ¿yo con quién está Rebe? ¿Contigo? Rebe y Mariana. Sí. Ok, ¿cuatro? Dayami y yo. ¿Nadie? Dayami. Dayami, ok. ¿Cinco? Carla y yo. Carla y Carmen. ¿Y el seis, chiquitas? Corina y Olivia. Muy bien. Entonces, equipo uno, muchachas, les tocaría discapacidad intelectual. De la página nueve a la ochenta, no, no es cierto. No se crean. Perdón, no, no es cierto. Sí, de la nueve a diez. Once y doce. De la nueve a la doce, muchachas. Equipo uno. Y les tocaría discapacidad intelectual, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Una presentación o qué? Ah, vamos a hacer la lectura, muchachas, y vamos a hacer un breve resumen. Sí, puede ser una presentación. Acuérdense que al final de la materia ustedes tendrán que elaborar una presentación con la caracterización de las discapacidades que vayamos viendo. ¿Qué serían estos que vamos a ver ahorita? Que serían estas, ajá. Entonces, esta parte, lo que vamos a ir leyendo ahorita, ya lo dividiríamos en las próximas dos clases, muchachas, para presentarlo. No nos va a llevar mucho tiempo porque realmente está cortita la lectura. Igual si, por ejemplo, usted dice, ¿sabe qué, maestra? Pues, aunque las demás lean y hagan la presentación, yo quiero hacer la lectura. Igual ahí va a estar el documento y pueden hacer la lectura completa. Entonces, les decía, vamos a hacer ese análisis, elaboramos una breve presentación. O si quieren hacer un resumen en Word, no sé, como ustedes gusten. Pero sí nos vamos a conectar para compartirlo. Y luego, pues, ya a partir de que copilemos todo lo que leyeron, entonces ya ustedes podrían hacer este último trabajo. Entonces, los vamos a dividir y yo creo que vamos a usar las próximas, probablemente la próxima clase, muchachas. Este ya lo abordaríamos para explicarlo. Y que la última clase, pues, ustedes tuvieran chance de elaborar su presentación. Sí, si ya en la última clase a lo mejor no nos conectamos y ya usan esas dos horas para que hagan ese trabajo y lo suban. Y ya no se les cargue el trabajo. ¿Sale? Entonces, nos quedamos, equipo 1, discapacidad intelectual de la página 9 a la 12. Y luego sigue en el equipo 2, discapacidad motriz, muchachas. Discapacidad motriz, la vamos a encontrar. Muchachas, perdón. Ahí en la primera, el equipo 1 es hasta la 15, chicas. Bueno, es hasta la 14. Porque viene, vamos a encontrar que viene lo que es el concepto de la discapacidad intelectual. Y luego los criterios que se deben de cumplir para poder decir que un alumno tiene esa discapacidad. Y luego nos habla acerca de las dimensiones que se evalúan o los aspectos que se trabaja con estos chicos. Y luego nos habla en la número 12 de cómo detectarlos. Y en la 13 y en la 14 ya nos dice las necesidades educativas especiales que presentan estos niños. Entonces, es de la 9 a la 15, muchachas. Y luego el equipo 2 sería discapacidad motriz. De la 9 a la 14, perdón. Discapacidad motriz inicia en la 15 y termina en la 21. Y luego equipo 3, discapacidad auditiva. Inicia en la página 22. Y termina en la página 27. De la 22 a la 27, discapacidad auditiva. Y luego nos vamos con el siguiente equipo, discapacidad visual. Inicia en la página 28. Y termina en la 31. Y luego el siguiente equipo, discapacidad múltiple. ¿A quién está, muchachas? Estoy en el equipo 4, maestra. Se me hace que sea el 5 ya, ¿no? Porque ya voy en múltiple. ¿Sí? Miren, el 1 es intelectual. 2 motriz, 3 auditiva. 4 visual, 5 múltiple. En la múltiple, muchachas, está súper cortita porque solamente viene, o sea, viene junto múltiple y sordo ceguera. Entonces, yo creo que el equipo 6 que tenía sordo ceguera, le vamos a dar discapacidad mental y psicosocial, ¿sale? Porque vienes bien poquito. Entonces, equipo 5 es discapacidad múltiple y sordo ceguera, de la página 32 a la 35. Y al equipo 6 le vamos a dar discapacidad mental o psicosocial. en la página 39. Que me dedico a la 39 a la 4. De la... Empieza, perdón, en la 36. Muchachas, discapacidad mental o psicosocial. Vamos a dar de la 36 a la 38 nada más. 36, 37 y 38. Son tres hojitas nada más. Porque ya de ahí en delante les digo, empiezan lo que son trastornos del neurodesarrollo. Entonces, chicas, bueno, pues ahorita son las 3.20, más o menos 3.15. Entonces, les daría, Shancita, estos 40 minutos que nos restan para que ustedes se organicen si quieren empezar a elaborarla. Y en la próxima clase estaríamos exponiendo, muchachas, tratando de que se aborde. Yo creo que sí nos da muy bien el tiempo para exponer las seis, los seis temas. Les digo, para que ya en la clase 4, pues tengan chance de elaborar la presentación. En caso de que se nos llegue a colgar la presentación, bueno, pues ya tomaríamos un, a lo mejor, no sé, otro tiempito de la última clase para concluirla. Pero casi creo yo que sí podemos, podemos, este, abordarlo en la siguiente clase. Maestra. Dígame. Entonces, ¿les información la vamos a sacar de dónde? Este librito, ahorita se lo voy a subir a la plataforma, muchachas, en digital. Ah, bueno. Se llama la inclusión es tarea de todas y todos. Sí, dígame, Carmen. No voy a volver a repetir los nombres de cada equipo porque se me revolucionó. Se me revolucionó. Ahí se los mandó al grupo. Aquí los apunté, miren. Ahí los subí ya. Equipo 1, Ibed y Yossi. Equipo 2, Evelyn y Lupita. Equipo 3, Rebe y Mariana. Equipo 4, Gaby y Dayami. Equipo 5, Carla y Carmen. Y el 6, Corina y Olivia. ¿Sí? Maestra. Sí, dígame, Yossi. ¿Esto para cuándo es? Para la próxima semana. Ah, uf, ok. Gracias. Sí, es para la próxima semana. Este, miren, muchachas, no, no, lo repartí así y no quise hacer este, ¿cómo les digo? No quise como profundizar mucho porque son cosas que a lo mejor ustedes ya de hecho han visto. En las materias anteriores ya vieron algunas de estas discapacidades, entonces es nada más recordar. Y en la otra materia que tenemos vamos a abordar discapacidad intelectual ya a mayor profundidad y conciencia. Entonces, realmente cuando ustedes lean esto es muy poquita, a lo mejor la información es como una revisada por encimita, porque esto es nada más para que ustedes tengan una breve idea, ¿verdad? No pretendo que se hagan especialistas en las discapacidades con esta pequeña lectura que vamos a hacer. Es nada más para que ustedes vayan conociendo. Les digo, algunas ya las conocen, ya las han trabajado en las asignaturas que tomaron anteriormente. Entonces, es nada más para tenerlas en cuenta y para tener un manejo general, ¿sí? De lo que son las discapacidades más comunes. Igual, si ya a la hora de que están leyendo hay algo que no comprendan, no les quede claro o que tengan alguna duda, este, pues ahí estoy al pendiente. Cualquier cosa pueden consultarme, ¿no? A la hora que sea no hay problema, ahí estoy al pendiente. Entonces, hermosas, no sé si tengan alguna otra duda. Pues no, maestra. ¿No? Bueno. Entonces, chicas, pues, este, por mi parte sería, sería todo. Daríamos por concluida la clase para que tengan este tiempo que resta para, para elaborar esa, esa presentación, si ustedes así lo consideran. Y ya nos estaríamos viendo el próximo martes para compartir las, las presentaciones que elaborar. Este, esas presentaciones ya después de que las compartamos, sí les voy a pedir que las suban ahí al grupo de Face para que, pues, las puedan tener todas. Sale que todas tengan acceso a ellas y ya, este, a la hora de que ya vayan a hacer la presentación para su trabajo final, pues, puedan tener esa información ahí. Igual, igual les vuelvo a repetir, si alguien desea leer todo el, todo el capítulo de las discapacidades, lo puede hacer, ahí está el documento y se los voy a poner si quieren enriquecer a lo mejor un poquito más su presentación para el trabajo final. Igual, igual, pueden consultar otra bibliografía, si ustedes lo deciden, no hay ningún problema. Este, nada más les digo, yo les recomendé esta porque esta se me hace que está ya muy concreto y muy fácil de, de manejar la información. Pero si ustedes quieren consultar otra bibliografía, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Bueno, chicas, pues, si ya no hay alguna otra duda, este, pues, muchas gracias por conectarse ahora, casi todas, me da mucho gusto. Espero que, que esta clase haya sido de, de su agrado, que se hayan llevado, este, algo de aprendizaje y, pues, ahí, ahí seguimos en contacto, muchachas. Cuídense mucho y pasen bonita tarde. Igualmente, maestra, muchas gracias. Gracias. Gracias.